¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero era hoy! Descubrí la ingeniería cuando era pequeño y vi por primera vez un nido de pájaros. Yo me iría de aquí feliz. Si encima te indemnizan y te queda el paro... No, no, no. Es tu trabajo. Tú siempre lo dices, la ingeniería es solucionar problemas. Soy Nagore Guijarro. Me han asignado como tu asistente personal o como tú prefieres llamarlo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas? ¿Qué información te falta? Que es broma, que no tengo ni puta idea de por qué me mandan con ti. Tu predecesor. El problema de tu antecesor es que no cumplí. La buena noticia es que han llegado a tu dieta. El tío, ¿vale?, vive obsesionado por el fútbol todo el día. El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol... Hasta que un día la mujer, desesperada, le dice... Cariño, me haces falta. Y él le responde... ¿Pero cómo que falta? ¡Pero si no te he tocado! ¿Habéis traído el dinero? A ti solo te interesa el dinero. Qué bonito. Lo hizo mi padre, para mí. ¿Tú no te olvidas de algo? Yo tengo cara de pardillo. Nunca he sabido mentir. Enamorarse es una cuestión de fe. Como la religión. Claro, muchos creen en Dios. Pero creo Dios en ellos. Esto es como una isla. Somos una ciudad europea en África. Es algo único. ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto le has pagado? Soy Alberto. Me trajeron a Melilla para sustituirla. Mejor vamos a mi casa. A este lado del mundo. Somos dueños del tiempo. Reyes de un cuento. Donde el amor es profundo. Ya no se escucha el lamento. de un bro�... ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto le has pagado? En el caso de que me hagan la voluntad de la salud.